como están amigos bienvenidos a una nueva historia y dentro de un ratito vamos a estar ingresando aquí en esta cabina de fotos es lo van a ver que espectacular la vamos a vivir hoy estamos en los 15 años de manuela vamos a vivir una gran fiesta mañana tenemos una boda súper simpática es súper linda pero vamos a comenzar con esto estamos en la posta bienvenidos a una nueva historia de bj aquí en youtube para todos i want to do is right with you all i want to do all i want to do is die for you all i want to do all i want to do is die with you all i want to do all i want to do is die for you bueno vimos la decoración manuel barreneche y también jorge anselmo estuvieron en la decoración muy linda estamos recorriendo la posta y lo que tengo para comentarles es que este programa se emite a través de varios canales de televisión canales de televisión por cable y también por canales de televisión por aire así que agradecemos a todos bueno hacen y difunden este pequeño producto que tenemos que se llama historia de dj que lo que queremos saben lo que es es contar nuestras historias acerca de fiestas que vivimos fin de semana tras fin de semana es vamos a seguir porque lo que se viene es la entrada de la quinceañera vamos a ver a manuela ingresando a su fiesta bueno aquí están los camarógrafos esperando el ingreso de la quinceañera vamos a verla pero nosotros vamos a captar cómo ella ingresaría a la fiesta como iba a ingresar a la fiesta y lo que ella visualizará bueno ahí está la quinceañera aquí están los camarógrafos los porteros ya están preparando los juegos queriendo este camino de bolas de espejos allí están los invitados que saludan vamos a tener una gran fiesta de la gente de fotografía hablando con los padres nuestro querido amigo y jay josé luís está aquí con nosotros y ahora nos vamos a nuestro lugar que es esto esta computadora esta mezcladora y nuestro micrófono aquí está la mesa de tragos y qué cantidad de invitados vamos a dar un poquito la torta ahí tenemos la torta con una gigantografía los padres que están ahí nerviosos muy nerviosa la madre que están todos vamos a verla ingresar manuela bienvenida a la fiesta de sus sueños entrando con su primo diego bienvenido 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 hoy es tu noche al encuentro de papá y mamá la sonrisa cómplice se van a abrazar vamos a aplaudir tiene que ser fuerte vamos aplausos 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 Bueno, vamos a arrancar el baile Vamos a ver cómo está la gente Les voy a mostrar con un videito Y después vamos a ver cómo vamos a ir armando el clima Bueno, este es el sector de los jóvenes Y ahí tenemos la barra de tragos Están los jóvenes un poco aburridos Porque ya están esperando lo que va a ser la fiesta Y ahí están todos a la expectativa Está toda la aburizada por ahí Acá tenemos los mayores Allá está la torta Ahí vamos a tocar, ya vamos a arrancar Y ahí tenemos una barra de tragos Tenemos un gran amigo que saluda La gran persona que es Vamos a arrancar, acá está el primo Vamos a ver la barra de tragos Y vamos a arrancar el baile A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Perfecto Han pasado el control Bienvenidos a la noche de una nueva Eso Bailamos pegaditos y también con palmas Arriba A continuación hay que hacer Y me ¡Vamos! 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 ¡Y cantamos fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bucho, vamos! Estamos adentro de la cabina Estamos con Marcelo Marcelo Ramirez Eso, hay gente que no conoce esto Pero le vamos a presentar ¿Tú tenés que vestirte con algo de esto? Sí, acá tú entras a la cabina Tenés cotillón En este pinche gorro, pelucas Te vestís, tocás la pantalla ¿Ya puedo tocar o no? Sí, se puede, claro Tocamos la pantalla Bueno, ahí está la cuenta regresiva, ¿no? Ahí está la cuenta regresiva Y ahí Primer foto Tenés unos 30, 15 segundos para cambiarte de ropa Exacto Y ahí sacamos las tres fotos Exactamente ¿Y luego me la entregás? Te la entregamos impresa Sale acá en impresión Esto es a modo demostrativo Es una prueba Pero salen las tres fotitos acá Con el recordito de la Cabina de fotos Novedades, cosas lindas Para que puedan compartir En las fiestas Así que si estás organizando Aparte de tener a 3M3 También podés tener una cabina espectacular Pero siempre Con Roberto en la música Arriba, ¿eh? ¿Qué tal, eh? La historia de Manuela En 5 minutos Me traigo con mis amos ¡Suéltame la banda! ¡Suéltame la banda! Dejaré toda mi estrella en otro lugar Y me trajo dos Imagínelo, dice Con la manito arriba nos cantamos Vamos a hacer Vamos a plantar en nuestro patio Un bruto y de amor para regalos Toda la vida recojan los frutos de este amor Y yo me pise Con el mar y yo, Dios, habla conmigo Gracias de verdad por la invitación Así que vamos a pasarla de fiesta No hay otra cosa para hacer que nos han disfrutado No hay como, son un poco menos fiesta Son los últimos días ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vamos a cantar ustedes! ¡Vamos a cantar ustedes! ¡Hay tenido ese sorpero! Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero amar Yo soy la imánza A ver, popas y manos arriba Todos juntos y cantamos Quiero brindar Por mi lente sencillo fil Mi lente sencillo ¡No hay que junglas! ¡Vamos a cantar! Olé, expecting了 nato No hay que hart Tiago No hay que tiño No hay que leer Eso no hay que buscan No hay que national No hay queсолют ¡Vamos! Vamos a cambiar el look, estamos acá con el peluquero Vamos a hacer un gran peinado, ya lo vamos a ver y vamos a tener una boda Bueno y ya estamos en la boda, la boda de Ana y de Gastón Bienvenidos a una nueva fiesta en Épica Vamos a mirar un poquito la decoración Vamos a bailar el bal, ¿sí? Y nosotros aplaudimos, bienvenidos Vamos a bailar el bal A ver esas primeras palmas, eso, ¿eh? Arribamos Vamos a bailar el balón Oye, explosión Cuando ella bate capunga en el chón Cuando ella mexe capunga en el chón Cuando ella juega capunga en el chón Pueden esos manitos Y aquí están mirando el video en el centro de Pritcher Lo queremos escuchar a ustedes, ¿eh? ¡Vamos, fuerte! Con un fuerte aplauso para la familia de Ana, Laura y de Gastón Bueno y para finalizar el fin de semana Estamos hoy domingo en la fiesta de formatura de Vanessa Vamos a ver algunas imágenes, vamos a compartir Una fiesta familiar, privada, chiquita, pero hermosa Y así arranca la fiesta de Vanessa 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 Gracias a Manuel, a Roberto, a José Luis Bueno, gracias a todos los que están acá Y que hicieron esta noche posible Gracias a mi madre, a mis hijos A mamá que hizo el lechón Gracias a mi compadre y a mi comadre Gracias a Rafael por el asado Bueno, gracias a todos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando Me encanta esto de bailar con vos Y bueno, doña Y se va apagando el fin de semana, ¿eh? Bueno gente, por aquí nos vamos quedando Una nueva historia de Jay Gran fin de semana, viernes, sábado y domingo El sábado que viene vamos a tener un gran baile Hace rato que no tenemos una fiesta tipo baile Solamente baile, baile, baile Prepárense para vivir la inauguración de una chacra Se llama el SUTAM Va a ser el sábado 25 Nos quedan pocas fiestas en este año 2021 que se nos va, ¿eh? Feliz Navidad para todos Que pasen en familia Que cosa más linda que eso no existe, ¿eh? Disfruten Feliz Navidad para todos Y nos vamos a ver la próxima semana En una nueva historia de Jay Que pasen bien Subtítulos en familia Subtítulos en familia